Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de ...completas del amplio mundo de los deportes. ...y, como mencionaste, ya estamos listos para arrancar a hablar del mundo de los deportes. ...el compañero José Pipo Molinari estará en unos minutos... ...sorprendente es Phyllis de Filadelfia también. Vamos a estar un poco más tarde, como a las 12 y 40, analizando todo lo que va a acontecer... ...a noche hubo cuatro partidos en calendario... ...ellos pero pisan y no arrancan, juegan para uno y cuatro. ...por el equipo de los Mavericks, el mejor anotador fue el europeo Luka Doncic. Sigue dando de qué hablar en la NBA, anotó un triple doble. ...cuarenta y un puntos, once rebotes, catorce asistencias. Así que sencillamente Luka Doncic abusó anoche de Kevin Durant, Kyrie Irving y el equipo de los Brooklyn Nets. Por el equipo de los Nets, precisamente Kyrie Irving fue el mejor anotador, anotó treinta y nueve puntos, siete rebotes y cuatro asistencias. En otro partido, el Oklahoma City Thunder sorprendió al equipo de los Clippers de Los Ángeles con marcador de ciento dieciocho a ciento diez. En este partido, Subac, por el equipo de los Clippers, doce puntos, dieciocho rebotes y dos asistencias. Gligios Alexander, del equipo de Oklahoma City, el mejor con veinticuatro puntos, cinco rebotes y seis asistencias. Este equipo del Oklahoma City Thunder se caracteriza por ser un equipo joven de futuro que tiene muchos turnos en el draft en los próximos torneos. Así que se espera que poco a poco se vaya convirtiendo en una potencia en la NBA. En otro partido, el equipo campeón, los Golden State Warriors, derrotaron a mi equipo, el Miami Heat, con marcador de ciento veintitrés a ciento diez. En este partido, en causa perdida, Jimmy Butler, fue el mejor por el Miami Heat, anotó veintisiete puntos, seis rebotes, ocho asistencias. Y, como es de esperarse, Steve Carey, el mejor anotador para el equipo de Golden State, con treinta y tres puntos, siete rebotes y nueve asistencias. Así que estuvo coqueteando Carey con el triple doble. Este equipo de Golden State juega para tres y dos. No ha tenido el arranque, ¿verdad?, que muchos esperaban. Espera que este equipo sea quien finalmente esté luchando ese liderato de la conferencia del oeste, posiblemente con el equipo de Phoenix, que es otro candidato sólido. Finalmente, en el último partido de la noche, los sorprendentes Memphis Grizzlies, un equipo joven, con mucho talento, derrotó ciento veinticinco a ciento diez al equipo de los Sacramento Kings, que aún no conocen la victoria, juegan para cero y cuatro. En este partido, Fox fue el mejor en causa perdida por el equipo de los Kings de Sacramento, y en la victoria, Bain, del equipo de Minnesota, treinta y un puntos, seis rebotes y cuatro asistencias. Así que eso fue lo que sucedió anoche. El calendario para hoy viernes, veintiocho de octubre, presenta al equipo de los Hawks de Atlanta, visitando al equipo de los Pistones de Detroit, estos a las siete de la noche. El equipo de los Charlotte Hornets, visita al Orlando Magic, de nuestro hermano Noel Enrique Acevedo, estos a las siete de la noche. Un buen partido, cuando los Cavaliers de Cleveland visitan a los Celtics de Boston, estos a las siete y treinta de la noche. Otro buen partido, los Philadelphia 76ers, que también han tenido un arranque bastante lento, viajan a Toronto para enfrentar a los Raptors. Los Pacers de Indiana, viajan a Washington para enfrentar a los Wizards. Este partido va a ser transmitido por ESPN, oye, y la realidad es que hay muchos mejores partidos que este, que pudieron ser transmitidos en la noche de hoy. Pero, ese fue el que escogió ESPN para transmitir hoy. Los Knicks de Nueva York, a las ocho de la noche, viajan a Milwaukee para enfrentar a los Bucks, a los Vistos Bucks de Milwaukee, uno de los equipos favoritos también, para ganar la conferencia del Este. Los Lakers de Los Ángeles, que todavía no conocen la victoria, viajan a Minnesota para enfrentar a los Timber Bulls, esto es a las ocho de la noche. También, otro equipo que ha arrancado con el pie derecho es el equipo de los Chicago Bulls, viajan a San Antonio para enfrentar a un joven equipo de las espuelas de San Antonio, debe ser un buen partido también. También, el Utah Jazz, que vendió a sus jugadores estelares, aún así, han arrancado muy bien, viajan a Denver para enfrentar a los Nuggets de nuestro amigo Tali Talavera. De hecho, le mandamos saludos a Tali, que ya se reportó, ya está en sintonía con nosotros, así que, Tali, muchos saludos, bendiciones para ti allá en Colorado, Spring Colorado. Este partido es a las nueve de la noche, Tali, yo creo que hoy ustedes van a ganar, así que me voy con el equipo de Denver. En otro partido, a las diez de la noche, el equipo de los New Orleans Pelicans, un equipo del que se ha hablado mucho, tiene mucho talento joven, Zion Williamson, CJ McCollum, entre otros. Se espera mucho de este equipo también, se espera que esté clasificando, pero esta noche viajan a Phoenix para enfrentar a los Suns, que es uno de los equipos favoritos en la Conferencia del Oeste. Y finalmente, el equipo de los Houston Rockets viaja a Portland para enfrentar a los Trailblazers, que esta semana perdió su invicto, ¿verdad? Manos del Miami Nado, y se espera que pierda un par de semanas, así que no son buenas noticias para el equipo de Portland, aunque esta noche a un equipo de Houston se lo deben ganar. Tenemos por aquí la tabla de posiciones, hasta el momento, una campaña que todavía está en pañales. En la Conferencia del Oeste, presenta el equipo de los Milwaukee Bucks, es el único equipo invicto. Actualmente en la NBA, con récord de 3 y 0, los Cleveland Cavaliers, los New York Knicks, los Boston Celtics, los Washington Wizards y los Atlanta Hawks, todos juegan para récord de 3 y 1, están solamente a medio juego. Luego tenemos al equipo de los Toronto Raptors, los Chicago Bulls, que juegan para 3 y 2, los Charlotte Hornets juegan para 2 y 2, el Miami Heat juega para 2 y 4, Philadelphia juega para 1 y 4, al igual que los Indiana Pacers, y el equipo de Brooklyn, y también el equipo de los Pistones de Detroit, juegan para 1 y 4. Y finalmente, en la última posición, lamentablemente para nuestro amigo Andalucía Severo, está su equipo, Orlando Maggi, que todavía no conoce la victoria en 5 partidos. En esta conferencia, tengo que decir que me sorprende el arranque del equipo Cleveland, obviamente, aunque es un equipo que está bastante mejorado, pero ha arrancado muy bien. Y los equipos que hasta ahora han decepcionado, tengo que hablar del equipo de los 7 y 6, el de Philadelphia, récord de 1 y 4, el equipo de los Brooklyn Nets, que es un equipo que también se espera que esté clasificando, pero han arrancado con 2 y 4, y el Miami Heat, que han arrancado con 2 y 4, en que Miami, por lo menos, yo puedo decir que ha tenido juegos más difíciles, Boston, los Golden State Warriors, el equipo de Chicago, pero es un equipo que también debería mejorar en las próximas semanas. Eso es en la conferencia del Este. En la conferencia del Oeste, los líderes son los Portland Trailblazers, como mencioné, pero yo no se invicto esta semana ante el Miami Heat, pero juegan para 4 y 1. Luego, los Memphis Grizzlies, un equipo joven, de mucho futuro, juegan para 4 y 1. Y aquí la sorpresa, la tercera posición, el equipo de Liberty Jazz, que es un equipo que vendió sus jugadores claves, aún así, los jugadores jóvenes han arrancado de buena, en buena forma, juegan para 4 y 1. En la cuarta posición, los Phoenix Suns, con 3 y 1, al igual que los New Orleans Pelicans. En la sexta posición, los Denver Nuggets, de nuestro amigo Tali Talavera, están para 3 y 2, el mismo récord actual campeón, los Golden State Warriors. Luego, le sigue el equipo de los Dallas Mavericks, con récord de 2 y 2, el Oklahoma City Thunder, con récord de 2 y 3, al igual que el equipo de los Clippers de Los Ángeles. Los Houston Rockets, juegan para 1 y 4, y finalmente, en el sótano, los dos equipos en la conferencia del Oeste, que todavía no conocen la victoria. Estoy hablando de los Sacramento Kings, y, aunque usted no lo crea, el equipo de LeBron James, el equipo de los Lakers de Los Ángeles, todavía no saben lo que es ganar. Unos dicen que es muy temprano para apretar el botón del pánico, otros dicen que ya hay que comenzar a hacer cambios. Así que vamos a ver si, en este fin de semana, el equipo de los Lakers suma su primera victoria. Así que, es lo que tenemos por el momento en la NBA. Este fin de semana, muchachos, nosotros vamos a ir a la pausa, y cuando regresemos, ya estará con nosotros por ahí el compañero Pipo Molinari. Vamos a hacer un análisis de lo que va a pasar hoy, o lo que esperamos que pase, en el inicio de la Champions Mundial, y también más adelante vamos a hablar de la NFL. Así que, regresamos en unos minutitos con estos programas for lunch. Haces sus compras online, y hasta tus comidas llegan por entrega. Bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers, lo gestionas por internet o teléfono, y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers, vamos más allá. Autocompacto, taller de hojalatería y pintura, con más de 20 años de experiencia. En Autocompacto, somos un taller autorizado de seguros múltiples, y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto, hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, Barrio Tablonal, Aguada. Para más información, puede comunicarse al 187-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca. La mejor gastronomía del oeste, la disfrutas en Guayabo Cibri's Restaurant & Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases. Además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Cibri's Restaurant & Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Cibri's Restaurant & Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. 787-923-3756. Bueno, y ya estamos de regreso de nuestra pausa con nuestro compañero Josué y se une a la conversación Pipo Molinaria, a quien le damos la bienvenida. Adelante, compañeros. Gracias, Miguel. Bueno, está con nosotros ya nuestro gurú de la NFL, pero también sabe muchísimo de béisbol, así que recibimos a José Pipo Molinaria. Saludos, Pipo. Saludos, licenciado, para usted, para Michelle y el público oyente. Un enorme placer estar contigo nuevamente en el almuerzo deportivo de hoy Viernes Social. Si me lo permite, un abrazo apretado para el hermano Noel Acevedo, esperando en Dios que esté bien. Así que desde acá, sabe que se le quiere un montón y que todo salga bien. Me uno a tus palabras. Definitivamente deseamos pronta recuperación para Noel. Bueno, Pipo, hay muchos temas en el fin de semana, ¿verdad? La NFL, por un lado, está ya prácticamente a mitad, pero esta noche arranca la acción de la Serie Mundial. Pero antes de entrar a la Serie Mundial, quiero comentarte de una noticia que salió hace poco y que me des tu opinión, porque acaba de salir a los públicos una información de que Aaron Josh, quien debería ser indudablemente el jugador más valioso de la liga americana. Oye, se dice, Pipo, que acaba de darle un follow, o sea, que dejó de seguir al equipo de los Yankees, tanto en la red social de Twitter como en Instagram. ¿Y a qué tú crees que se deba? ¿Será que ya vimos, ya estamos ante el fin de la relación de Aaron Josh con el equipo de los Yankees? Porque sabemos que es agente libre. Bueno, Josué, mi opinión al respecto. Yo creo que las redes sociales, en estos deportistas de renombre, de cualquier deporte, ¿no? Yo, mi opinión, no sé la tuya. Pero yo creo que las redes sociales, quienes las manejan, deben ser sus equipos de relaciones públicas. Pero, de alguna manera u otra, con el visto bueno, con la autorización de todos, en este caso, de Aaron Josh, ¿no? No creo que un atleta tenga el tiempo para manejar una página en una red social. Yo creo que para esto están los relacionistas públicos. Pero, no obstante, vuelvo y repito, debe tener el visto bueno del atleta, el haber hecho este tipo de gestión, ¿no? Y yo creo que esto es para poner un poquito de pique al asunto, ya que al día de hoy, si no me equivoco, cerca de cinco equipos, las mayores, van detrás del gigantón Yankee, Josh, que tuvo una temporada con número de MVP. Yo creo que ese galardón del MVP va a estar bien cerradito, a pesar de todo, porque Otani también puso unos grandes números. Pero, yo creo que los cronistas deportivos le van a dar más peso al romper el récord de John Ron en las grandes ligas. Y yo creo que es esto para ponerle un poquito de sazón a la agencia libre. Ya hay cerca de cinco equipos interesados en Josh. Yo te aseguro, y no te lo estoy diciendo porque es fanático de Nueva York, pero yo te aseguro que aproximadamente diez equipos van a estar ahí detrás de él. Bueno, ¿y quién no? Con los números que buscaron Josh, aunque la realidad, y te lo digo con mucho respeto, ¿verdad? En los play-offs se cayó, yo creo que decepcionó a la fanática de los Yankees, y lo entendemos, ¿verdad? Apenas un .63 contra el equipo de Houston, te esperarían más, pero definitivamente lo que hizo la serie regular, oye, es histórico, definitivamente es histórico. Y precisamente, qué interesante, porque eso sale en la mañana de hoy y en el día de ayer, en el día de ayer, Pipo, sale un artículo en el que dice que los gigantes de San Francisco, el equipo de Pedrito Hernández, dice que va con todo, pero con todo, a adquirir los servicios de Aaron Josh. Y la palabra de su gerente general es, si él no firma con el equipo de San Francisco, por dinero no va a ser, o sea, no va a ser porque en otros sitios le ofrezcan más de lo que le vamos a ofrecer nosotros. Yo creo que, yo creo, Josué, y perdóname que te interjumpa, yo creo que de los equipos con más espacio salarial, actualmente en las mayores, San Francisco es uno de ellos, San Francisco es uno de ellos, inclusive su familia es de la Bahía, verdaderamente yo estoy contigo en ese tipo de opinión tuya, ¿no? San Francisco tiene el espacio salarial, es un gran equipo, gran fanaticada, y tiene la ventaja de que su familia es de San Francisco. Y yo creo que no va a tener por nada del mundo la presión que tiene en la ciudad de Nueva York, pero los Yankees son los Yankees, mi hermano, y otro equipo que está detrás de él, que ya dijo que están dispuestos también a soltar a su campo corto y mover a su Rayfield a segunda base, son el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que tú sabes que tienen a la superestrella Mocky Betts, y Mocky Betts ya expresó que está dispuesto, oye, una superestrella como Mocky Betts, decir que está dispuesto a jugar segunda base para que firmen a Josh, esos son palabras gigantes, mi hermano. Wow, sería demasiado, Pipo, que el equipo de los Dodgers, yo creo que se convertiría automáticamente en el equipo más odiado de todo el beatball de la Grandes Ligas, porque estaríamos hablando de super nómina, y sabes que a la gente no le gusta, vamos a decirlo en el idioma de la calle, no le gustan las montajeras, y el equipo de los Dodgers ya en el papel lo que tiene es un trabajo. Otro equipo que está detrás de ellos, o detrás de él, perdón, Josué, que supe son los Cubs de Chicago, también están detrás de él, están dispuestos a ofrecerle, también supe que, o he visto, perdóname, he visto en las redes, especialmente en las páginas de Rumors, Rumors en las Grandes Ligas, una de ellas es Sports Daily Rumors, que es una de las páginas que los rumores están desde las 6 de la mañana, ya están corriendo. Otro equipo son los Mets de Nueva York, que tienen al dueño con más dinero en las Grandes Ligas, no se equivoquen, la gente se cree que el dueño con más chavos en las Grandes Ligas es el de los Yankees o el de los Dodgers, no. El tipo con más chavito en el banco lo es el dueño de los Mets, y también están dispuestos a ir detrás del gigantón Aaron Josh. De hecho, todo esto ha sido como una cadena de información o de diferentes rumores, pero todo comienza con una supuesta molestia de parte de Aaron Josh, y eso yo lo vi, y yo estoy seguro que usted lo vio también, los fanáticos en el Yankee Stadium en un momento de la serie le estaban abuchando, y yo por lo menos como fanático, aunque yo sé, la realidad es que yo sé que el rendimiento de Aaron Josh estuvo totalmente por debajo de las expectativas. Oye, pero hombre, te di una temporada regular de calidad, y estuviste allí esperando el home run número 62, y toda la cosa, entonces de momento venía, no sé, como que yo pienso que eso también tiene un papel protagónico en toda esta molestia o posible cambio de uniforme de Aaron Josh. Molestia deben tener los fanáticos de los Yankees, yo me incluyo. Es que escuché a Hal Steinbrenner, que le queda grande, el título de dueño de los Yankees, el papá debe estar rebocándose en la tumba, que mencionó recientemente que no creo que se vaya a desprender de Aaron Boone, y yo te soy honesto, esa es mi opinión muy personal, yo soy fanático de los Yankees desde 1981, pero como dije en el pasado programa, no soy un fanático a Bichuela marca Diablo, soy realista, Aaron Boone tuvo un gran equipo, tuvo sus situaciones en el picheo, pero no obstante contaron con un gran bullpen, a pesar de las bajas, un gran staff de iniciadores, tenía todas las herramientas a vida y por haber para ganar el título de la Liga Americana, y yo creo que los días, para mí, para mí, los días de Aaron Boone ya deben estar contados, pero Hal Steinbrenner, que es el dueño de los Yankees, dijo recientemente que contaba con la confianza, que él iba a seguir depositando la confianza a Aaron Boone. Verdaderamente, los fanáticos de los Yankees están bien, bien molestos, porque yo tengo como cinco páginas de los Yankees en Facebook, y la mayoría de los comentarios, licenciado, son despectivos hacia la gerencia de los Yankees de Nueva York. Sí, no solamente sucede con el equipo de los Yankees, es la misma situación prácticamente la que están pasando los fanáticos de los Dodgers, ambas fanaticadas, los he visto, o lo que he leído, es bastante proactivo en cuanto a su rechazo a sus respectivos dirigentes, en el caso de los Dodgers, Dave Roberts, y en el caso de los Yankees, Aaron Boone. Recuerda que cuando tú eres una franquicia poderosa, una franquicia de las de arriba, las expectativas siempre son muy altas, y obviamente yo entiendo que mínimo la fanaticada de los Yankees, al igual que los Dodgers, después de esa gran temporada que tuvieron ambos equipos, pues esperaban estar en una serie mundial, y el no llegar, y de la manera, por lo menos en el caso de los Dodgers, que ni siquiera llegaron a la serie de campeonato, y en el caso de los Yankees, que aunque llegaron, lamentablemente fueron barridos por el equipo de los Astros de Houston, todos esperábamos más, yo por lo menos esperaba una serie de 6 o 7 juegos, y yo creo que por ahí viene, por ahí que viene la cosa, la decepción de las fanaticadas, un gran equipo, un equipo que prácticamente tú dirías, mira, con este equipo yo no pierdo, y la realidad es que ambos papeles, de ambos equipos estuvo por debajo de lo esperado, así que vamos a ver hasta el momento, increíblemente, por lo menos esa es mi opinión, que ambos dirigentes vayan a volver para la temporada 2023, máximo cuando hay buenos dirigentes, buenos candidatos a dirigentes, por ahí sin trabajo, pero así, el dinero es de ellos, esos son los que corren el show como ellos crean, pero dice mi amigo y su amigo, con el Enrique Acevedo, que locura es hacer lo mismo, esperando resultados diferentes, así que vamos a ver qué sucede, yo diría que los dos equipos están locos, vamos a decirlo así, pero Pipo, vamos entonces a hablar de lo que va a ser, lo que comienza hoy, el plato fuerte para el día de hoy, hoy arranca la serie mundial, del Major League Baseball, entre el equipo de los Philips de Philadelphia, y el equipo de los Astros de Houston, y es interesante, ¿verdad? Cómo llega cada equipo, el equipo de Philadelphia, es el equipo, vamos a decirlo así, el underdog, el equipo que nadie esperaba que estuviera aquí, todo el mundo, o por lo menos te puedo decir, más del 95% de los analistas, decían, esto va a ser los Dodgers, o los Bravos de Atlanta, que son los actuales campeones, nadie, nadie ponía en el radar, al equipo de los Philips de Philadelphia, un equipo que en el último mes, Pipo, se cayó, porque prácticamente, tenían asegurado White Card, pero en esas últimas tres semanas de torneo, estuvo bien por debajo el rendimiento, aún así, logran ganar el White Card, logran eliminar al equipo de los Cardenales de San Luis, luego, le dan la sorpresa, al equipo, al equipo, de Atlanta, y finalmente, llegan a esta Serie Mundial, increíblemente, ¿verdad?, dominando al equipo de los Padres de San Diego, así que, es un equipo que, como decimos en el campo, no tiene absolutamente, nada que perder, nadie esperaba que estuvieran aquí, ¿cómo tú ves este equipo de los Philips de Philadelphia, Pipo? Bueno, es un equipo, que en los números, en el papel, como tú muy bien indicas, nadie lo esperaba, yo mismo, inclusive, yo escogí a Atlanta, y a los Dodgers, en la Liga Nacional, y los Philips tuvieron prácticamente que votar, despedir, primeramente, a su dirigente, es Yankee Girardi, ya que el equipo no arrancaba, es una división que este año, se vio bastante fuerte, bastante luchada, no obstante, tiene un equipo, que aunque no tiene muchos nombres en el papel, solamente ahí, ahí se destaca Harper, y este muchacho Schwarber, que tiene un poder descontrol, que realmente ha demostrado, que tiene poder en esas muñecas, y no cuenta con un staff de lanzadores, con muchos nombres, pero es un equipo que está inspirado, y cuando esos equipos están inspirados, y cuando las fanaticadas se meten en ese parque, como esas fanaticadas de los Philips de Filadelfia, se meten prácticamente al tejeno de juego, y le dan ese apoyo, a su novena, hay que tenerles mucho miedo, no obstante, se enfrentan al poderoso equipo de los Astros de Houston, poderoso en todas las facetas, Josué, y amigos oyentes, buen picheo, buen bullpen, buena ofensiva, buena defensiva, buena dirección, tienen todas las de ganar mano, tienen todas las de ganar, va a ser una serie de la más interesante, la misma va a comenzar en la liga americana, comienza en Houston, y eso es una ventaja, para el equipo de los Astros, pero mucho cuidadito, con este equipo de los Philips, está inspirado, y como tú muy bien indicas, no tienen nada que perder, pero mucho, mucho que ganar. Eso es así, bueno, es que cuando el equipo de Filadelfia, finalmente decide despedir a Joe Girardi, su récord era de 22 y 29, o sea, que estaban siete juegos, por debajo de los 500, luego le dan el equipo a Rob Thompson, ¿verdad? Que fue el quien, quien estuvo a cargo, lo dejaron de manager interino, básicamente, yo estoy seguro que ya tiene que tener un contrato, ya cuadrado con el equipo de Filadelfia, pero fíjate que interesante, de 22 y 29, de estar menos siete, o siete juegos por debajo de los 500, hoy, señoras y señores, este señor, va a debutar como dirigente, en el equipo de las grandes ligas, así que definitivamente, hay que decirlo mismo, a veces los cambios son para bien, y algún problema de química, ¿verdad? había, entre Joe Girardi, que no estoy diciendo que sea un mal dirigente, sin embargo, pues a veces, pues no era para ti, o sencillamente, algo no cuadra bien contigo, y con ese equipo, y de esa manera, el equipo de los Phillips, oye, es otro, desde que entró Rob Thompson, por otro lado, el equipo de los Astros de Houston, es el equipo que, muchas personas dicen, pero mira, cómo esta gente lo hace, pierden a George Spring, a los Correa, a Brantley, que es uno de sus mejores, bateadores, si no un bateador más consistente, de ese equipo, está lesionado, está fuera, y aún así, oye, el equipo siempre se las arreglan, para traer muchachos, de su finca, o para sencillamente, jugadores que antes eran, de error, pues ahora tengan un papel, más protagónico, y este equipo de Houston, ha estado consistente, todo el tiempo, y hay que darle, a muchos méritos, al trabajo de Dusty Baker, yo soy uno de los que dice, verdad, que, oye, ya es tiempo, y gente más joven, se les dé la oportunidad, pero, oye, Dusty Baker, se convierte, esta noche, en gente, de más edad, en dirigir, en una serie mundial, justamente, al, al, quien fue dirigente, de, de mi Miami Marlins, en aquel entonces, en aquella serie, del, del 2003, así que, wow, hay que darle, todo el crédito del mundo, a, 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 Dusty Baker, que le ha hecho un excelente trabajo, y este equipo de Houston, Pipo, yo lo veo, yo no le veo ninguna debilidad, no sé tu opinión, pero es un equipo que tiene, excelente bateo, excelente defensa, un equipo que corre bien las bases, un equipo que tiene, un excelente cuerpo de iniciadores, eh, y tiene tremendo bullpen, lo que tiene son unos tirapiedras, eh, el equipo de Houston en el bullpen, y por si fuera poco, Presley, que es el cerrador, oye, que el hombre pone la bola donde quiere, eh, yo creo, verdad, con todo el respeto, el equipo de Philadelphia, eh, hay que darle todo el crédito del mundo, no sé cómo lo veas tú, pero, eh, yo esperaría, una serie bastante nivelada, porque cuando un equipo está inspirado, también hay que decirlo, es bien difícil de, de derrotar, y no solamente eso, está inspirado, Pipo, y es que al equipo de Philadelphia, le sale todo, y, y eso, y la suerte, verdad, también juega un rol bien importante, en este tipo de series, así que, yo creo que, el equipo de Houston, para mí, debe, debe ganar la serie mundial, en, yo diría, vamos a ponerlo en 6 o 6 partidos, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a mí me encantaría que los Phillies, fueran los campeones, se lo merecen, bueno, se lo merecen los dos novenas, vamos a ser realistas, ¿no? eh, pero, los Phillies, volvemos a los mismos, nadie los daba, están ahí, gran dirección de Rob Thompson, que por cierto, viene de la organización de los Yankees de Nueva York, si no, no sabía, el público oyente, Rob Thompson, este, yo me voy, me voy con los Astros, en 7 juegos, eh, pero, este, este juego de hoy, y el del domingo, en Houston, son bien importantes, si, los Phillies logran robarse uno ahí, en ese gallinero, está difícil la cosa, eso es difícil, ganarle a Houston en ese parque, eh, si se llevan uno, eh, yo creo que la cosa va a ser diferente, a favor de los Phillies de Philadelphia, pero, veo la serie bien nivelada, como tú muy bien indicas, o algo bien importante, o algo bien, un dato bien bien, bien importante, que hay que destacar, es que también Houston, tiene a dos caballetes, en la receptoría, trajeron a Christian Vázquez, que es un buen catch, defensivo y ofensivo, y a Martín, el machete Maldonado, que no batea mucho, pero es uno de los mejores receptores, en las grandes ligas, defensivamente, inclusive, se está mencionando, que va a ser el receptor regular, de nuestro equipo, para el Mundial, en el 23, yo apoyo, ese tipo de, de iniciativas, debe ser el receptor regular, porque el equipo es un caballo, detrás de la, del home plate, me voy con Houston, en siete, en siete partidos, con Houston, pero, si los Phillies, logran robarse, por lo menos uno, en, Houston, la cosa, la veo a favor, del equipo de los Phillies, de finalización. Debe ser una tremenda serie, que bueno que mencionas ese dato, ¿verdad? Porque nos llena de mucho orgullo, tener, que los dos receptores, del equipo de Houston, sean boricuas, oye, son dos tremendos receptores, serían regular, regular en cualquier equipo, de la grande liga, y en el caso de, el machete Maldonado, no solamente, lo bien que defiende, es, cómo, cómo convierte, esos lanzamientos, que están en el borde, ¿verdad? Que son bolas, los convierte en strike, cómo convence, o cómo maneja, la trocha, ¿verdad? Para convertir ese, esos lanzamientos, y lo hace con, con una mañanería, que es increíble, ¿sabes? Muchas veces, tú ves la repetición, y ves, oye, bolas bajitas, y las lleva ahí, y los árbitros terminan, cantando el strike, así que, hay que darle mucho. Lo único malo de machete, es que no tiene brazo. Lo que tiene, o ambos, lo que tiene, son dos rifles, así que son dos rifles, por eso es que le dicen, el machete al caballo, por eso es que le dicen, el machete, y no sé si concuerdas conmigo, pero, yo creo que debe ser, el receptor regular, en el mundial, para mí, para mí. Bueno, uno de los dos debe ser, uno de los dos, yo entiendo que debe ser el machete, el duelo para esta noche, Pipo, presenta a Aaron Nova, del equipo, de los Files de Filadelfia, versus Justin Berlander, y precisamente, hablando de Justin Berlander, con su aparición, en la noche de hoy, se convierte, en el segundo, lanzador, en lanzar, en una serie mundial, en tres décadas distintas, ¿usted sabe quién fue el otro? Ajá. ¿Tiene idea de quién es el otro? No sé. El equipo, el equipo. ¿De mi equipo? Ajá. Andy Petit. Roger Clemens, es el otro. Roger Clemens, y Justin Berlander, son los dos lanzadores, que han iniciado, un partido de serie mundial, en décadas diferentes, así que eso te habla, hay que quitarse el sombrero, te habla de la durabilidad, que han tenido, estos dos tremendos, lanzadores, definitivamente, pues, hoy ese es el duelo, yo entiendo que, Houston tiene la ventaja, ¿verdad? Aunque Aaron Nola es un tremendo lanzador, pero Justin Berlander viene más descansadito, aunque su primera salida fue la mejor. Mañana, que el partido es a las ocho y tres de la noche también, a través de Fox, el equipo de Philadelphia presenta a Zach Wheeler, todavía el equipo de Houston a este momento hoy, 12 y 40 de la tarde, no tiene que ser iniciador, yo entiendo, que debería ser el dominicano Franbert Valdés, pero todavía no ha sido anunciado, Houston tiene varios iniciadores ahí, ¿verdad? que para mí pueden tomar la bola, así que uno de esos dos, ¿verdad? Yo entiendo que debe ser Franbert Valdés, pero deben ser dos partidos interesantes, de acuerdo contigo totalmente, creo que el equipo de los Astros de Houston, Houston tienen, tienen, que ganar esos dos partidos, porque llegar a Philadelphia a jugar tres partidos, un inspirado, te pueden ver en un liga, así que toda la presión del mundo para mí, hoy es para el equipo de Houston, y mañana también, así que Philadelphia, que se disfruten el juego, y traten de dar un palo allá en Houston, así que algo más que quieras añadir, el equipo de la Gran Liga. Tu pronóstico también igual que el mío, en siete es Houston, o escogiste a Houston? Yo ya voy en seis o siete juegos, me inclino más a siete juegos, ¿sabes? Houston. Houston, es correcto. Los chavitos los tenemos con Houston, y el corazón con los Phillies. Exactamente, exactamente, me gusta mucho. Muy bien. Siempre en todos los deportes, siempre en el underdog, la historia del underdog siempre me, me apasiona, así que espero, por lo menos, yo lo único que espero es que sea de siete juegos, caramba, para disfrutarnos el béisbol, por lo menos una de todas las semanas, así que vamos a ver qué sucede. Bueno, Michelle, vamos a la pausa, cuando regresemos, vamos a estar hablando de lo que será, la semana número ocho, de la NFL, así que regresamos de inmediato, con un ratito más de Sport Launch. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente, se solidarían. ¿Qué haces tus compras online, y hasta tus comidas llegan por entrega? Bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers, lo gestionas por internet o teléfono, y te lo entregamos en tu casa, porque en Triangle Dealers, vamos más allá. Autocompacto, taller de hojalatería y pintura, con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto, somos un taller autorizado, de seguros múltiples, y también trabajamos con todo tipo, de seguros de autos. En Autocompacto, hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información, puede comunicarse al 187-252-3689. Este programa llega a ustedes, gracias a la aportación, de la Farmacia Perpetuo Socorro, y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro, está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios, como recetas por fax, autofarmacia, y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación, de la Farmacia Perpetuo Socorro, en Moca. La mejor gastronomía del oeste, la disfrutas en Guayabo, Cibri's Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa, en mariscos de todas clases. Además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos, y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Cibri's Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo, para tu seguridad, y la de nuestro personal. Guayabo Cibri's Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada, 787-923-3756. Bueno, y ya de regreso de nuestra pausa, aquí en tu almuerzo en Deportes, por lunch, así que adelante compañeros. Gracias, y bueno, vamos a la semana número 8 de la NFL, un poco, un toque, de los últimos Reyes, para ganar este partido, pero la victoria fue para el equipo, de los Ravens, 27 por, y nos vamos a decir, estaremos viendo, el principio, del fin, de la carrera, de Don Brady. Yo creo que sí, yo creo que llegó el momento, de que Brady, enganche los Spikes, me imagino que son Spikes, ¿verdad José? O son tenis que usan, especiales para la NFL. Bueno, es que yo sabía, Spikes, un tipo de Spikes, sí. Spikes, pues yo creo que llegó, yo creo que llegó, llegó el momento, del go, decirle, después de esta temporada, que ya, no es lo mismo, ya hace falta, dar espacio, abrazos jóvenes, en ese equipo, de los Bucaneers, también pienso lo mismo, de Aaron Rodgers, ambos dos glorias, de la NFL, en toda la historia, pero yo creo que ambos, ya deben pensar seriamente, que esta temporada, sea, la final para ambos, y darle oportunidad, a sangre joven, en el fútbol americano. Es así, de hecho, Pipo, Tom Brady, también, también, por eso, el divorcio, luego, de los 13 años, también, se refleja, ¿verdad? Toda esta situación, personal, se está realizando, dentro del terreno de juego, no es fácil, pero, por un divorcio, luego de 13 años, yo creo que todo es parte, a ver, arrancaría, de la manera, que esperaba mucho, el equipo de Vultimo, ha perdido muchos partidos, cerrados, puede cuidarse mucho de ellos, y puede hacer mucho ruido, el playoff, espero, este próximo domingo, 13 de octubre, en Londres, tenemos que, el equipo de los Denver Broncos, de tal y tal, a ver, bendito, yo dije que no te iba a decir nada más, se presentan, a los Jacksonville Jaguars, Pipo, con quien te vas en este partido, me voy con los Jaguars, para ganar este domingo, te vas con los Jaguars, yo me voy a ir, con el equipo de los Jaguars, también, para ganar este partido, y el compañero, Enrique Acevedo, también escoge, al equipo de los Jacksonville Jaguars, para ganar, a la una de la tarde, a través de Fox, el equipo de los, China Panthers, viajan a Atlanta, para enfrentar, a los Falcons, adelante Pipo, el pasado domingo, los Panthers sorprendieron, a todo el mundo, los Falcons, pues, pisan y no arrancan, me voy con los, con los sorprendentes Panthers, vamos a ver, si vuelven a, a ganar este próximo domingo, los escojo para ganar, yo, creo, también, que, debe, para el partido, yo me voy a ir, con el equipo, de Atlanta, me voy con Atlanta, para ganar, el equipo de Atlanta, se fue, también, con el equipo, de Atlanta, a la una de la tarde, también, a través de Fox, el equipo de los Chicago, viajan, al, te escucho, entrecortado, licenciado, no escuché, no escuché, no escuché el partido, discúlpame, el equipo de los Bears, de Chicago, viajan a Dallas, para enfrentar a los Cowboys, los Bears, jugaron súper bien, el lunes, me sorprendieron, gran defensa, contra los Patriotas, no le dieron bre, en ningún momento, en un partido, que todos esperaban, que cayera, frente al equipo, de Bill Belichick, este domingo, se enfrentan, a una de las mejores defensas, de la liga, los vaqueros de Dallas, en su estadio, AT&T Stadium, me voy con Dallas, para ganar, se va con el equipo, yo también, escogí al equipo, de Dallas, el compañero, de la Enrique, también, escogió, al equipo de Dallas, así que nos fuimos, unánimemente, con el equipo, de Dallas, el equipo, de los, Miami Dolphins, Miami Dolphins, viajan, a Detroit, para enfrentar, a los Lions, Dolphins, cómodos para ganar, te vas con el equipo, de los Dolphins, al igual que, con el Eric Acevedo, y este servidor, también voy a escoger, a Miami, que cuando está, tú a, Tagovailoa, se ven un equipo, mucho mejor, en la cancha, así que los tres, nos fuimos con el equipo, de los Dolphins, el equipo, de los Cardenales, de Arizona, un equipo, que ha estado bien, inconsistente, este año, viajan, a, Minnesota, para enfrentar, a los Vikings, con quien te vas, en este partido, Pipo, un juego, bien interesante, Arizona, debe mejorar, pero los Vikings, son mejores, Minnesota, en mi pick, para ganar, me voy con Minnesota, también, este equipo, de Arizona, es, por lo menos, uno de los que, me ha decepcionado, bastante, esperaba mucho, más de este equipo, y, no las han tenido, todas consigo, están en una división, también, que es bastante fuerte, me voy con el equipo, de Minnesota, el compañero, Norén, Enrique Acevedo, también, se fue con el equipo, de Minnesota, Minnesota, el equipo, de las Vegas Raiders, viajan a New Orleans, para enfrentar, a los Saints, Raiders, para ganar, se va con el equipo, de los Raiders, yo me voy a ir, también, con el equipo, de los Raiders, el compañero, Norén, Enrique Acevedo, se va con el equipo, de los New Orleans Saints, bueno, en un partido, que promete ser, sumamente, interesante, el equipo, de los New England Patriots, viajan, a Nueva York, para enfrentar, a unos inspirados, Jets, de Nueva York, que están, en plena lucha, por los playoffs, el compañero, Norén, Enrique Acevedo, escogió al equipo, de los Jets, para ganar este partido, con quien te vas Pipo, Matt Jones, regresa, a la titularidad, como cuárez, va este próximo domingo, tuvieron desastroso, en esa posición, o estuvieron desastroso, en esa posición, en el Monday Night, los Jets, son de verdad, jugando bien, están inspirados, me voy con Nueva York, para ganar, te vas con Nueva York, el compañero, de la Enrique Acevedo, también se fue, con el equipo, de Nueva York, yo me voy a ir, con el equipo, de la Nueva York, yo todavía, con todo respeto, no me veo, el culé, del equipo, de los Jets, aunque han jugado, muy bien, reconocerlo, pero me voy a ir, con el equipo, de los Patriotas, de Nueva Islaterra, en otro partido, un duelo, entre el estado, de Pensilvania, el equipo de Pittsburgh, los Steelers, el único equipo invicto, en la NFL, los Philadelphia, y todos, la semana, le vino súper bien, descansó, el equipo, de los Eagles, me imagino, que la práctica, fue una práctica, suavecita, contra un equipo, de los Steelers, que lamentablemente, ya perdieron, ser uno de los, contendores, en su división, creo que va a ser, un juego fácil, para el equipo, de los Eagles, los Ecosos para ganar, yo creo que usted, dijo la palabra clave, práctica, yo creo que eso, lo que va a ser, una práctica, para el equipo, deben ganar, cómodamente, este partido, en otro, encuentro, el equipo, de los Tennessee Titans, viajan a Houston, para enfrentar, a los Texans, Titans, mi pick, para ganar, se va con los Titans, el compañero, Don Enrique Acevedo, también se fue, con los Titans, al igual que este servidor, creo que es el equipo, más fuerte, en esa división, deberían ganarla, cómodamente, los sorprendentes, Commanders, de Washington, viajan a Indianapolis, para enfrentar, a los Colts, el compañero, Don Enrique Acevedo, se va con el equipo, de Indiana, yo me voy a ir, con el equipo, de los Commanders, adelante, Pipo, los Commanders, están mejorando, mejoraron, el pasado domingo, ganaron, los Colts, sentaron a Matt Ryan, bochorno, para uno de los mejores, mariscales de campo, en la conferencia nacional, en una ocasión, así que, me voy con la tropa, de Ron Rivera, para ganar, excelente, así que, te vas con el equipo, de Ron Rivera, al igual que este servidor, Noel, se va, equipo de los Colts, de Indianapolis, los San Francisco 49ers, viajan, a Los Ángeles, para enfrentar, a los Rams, adelante, Pipo, con tu pick, juegazo, yo esperaba, un poquito más, de los 49ers, frente a los Chiefs, el pasado domingo, no fue así, así que, en este partido, cojo, a los Rams, para ganar, en un jueguito, que va a ser, de la más interesante, debe ser bastante fácil, este pick, yo creo que el equipo, de los Rams, es súper, en prácticamente todo, oye, el equipo, de los 49ers, adquirieron al running back, McCaffrey, y ya está pidiendo, así que, es interesante, no dura una semana, ya está pidiendo cambio, en un partido, a las 4 y 25 de la tarde, a través de Fox, uno que debe ser, un muy buen partido, el equipo de los New York Giants, los sorprendentes, New York Giants, viajan, hacia, para enfrentar, una de las fanaticadas, más ruidosas, en toda la NFL, estoy hablando, de la de los Seattle Seahawks, adelante, equipo, los Giants, están jugando, de verdad, al igual que sus primos, los Jets, pero se le acabó, el pan de piquito, este próximo domingo, ante Seattle, los sorprendentes Seahawks, que no han extrañado, para nada, a Russell Wilson, me voy con los Seahawks, para ganar, Seahawks, el compañero, Noel Enrique Acevedo, se va con los Seattle Seahawks, también, yo voy a escoger, al equipo de los Giants, para ganar este partido, así que, me voy a ir con los, gigantes de Noel Enrique Acevedo, a las, de la noche, a través, de NBC, y con todo el respeto, el mejor partido, de la jornada, cuando los Green Bay Packers, los Alicaí, viajan, a Buffalo, para enfrentar, a los Bills, tanto el compañero, Noel Enrique Acevedo, como este es el Bills, adelante, Pipo, me voy con los Bills, para ganar, un partido, bien, bien, el equipo de los, no te escuché, en ese pit, debido a un ruido, en la transmisión, te pido disculpas, si me puedes repetir, nuevamente el juego, te lo voy a agradecer, el Monday Night Football, a través de ESPN, a los United Bengals, dando a los Cleveland Browns, me voy con los Bengals, para ganar, en un equipo, en un juego, que yo esperaba, que los Browns, fueran mucho mejor, a esta altura de la temporada, así que me voy con el subcampeo, para ganar, me voy también, con el equipo, de los Bengals, es un equipo superior, y esa división, verdad, mucho esperábamos, al igual que tú, verdad, que tanto los Steelers, como los Browns, estuvieran un poco mejor, pero, te vas a decidir, finalmente, entre Cincinnati, y el equipo de Baltimore, que son dos de los equipos, junto, yo diría a Kansas City, y a Buffalo, que deberían estar ahí, deberían salir para mí, el Final Four, en la AFC, así que, esta semana, está libre, tienen Bay, el equipo, de los Kansas City Chiefs, y el equipo, de los Ángeles, los Chargers, de los Ángeles, son los dos equipos, que esta semana, van a estar, fuera de acción, así que Pipo, es líquido, adelante, para los cueros, adelante, Pipo, nada hermano, pues gracias, un abrazo para ti, José, para el público oyente, y un fin de semana, sumamente deportivo, Béisbol de Grandes Ligas, Serie Mundial, mañana, fútbol colegial, y domingo, el plato fuerte, con el fútbol americano, todo el día, un abrazo, y nos veremos entonces, el próximo viernes. Muchas gracias, muchas gracias Pipo, por darnos la mano, como siempre, aquí en SportLog, te esperamos esta próxima semana, para seguir hablando, un poquito más, del mundo del deporte, ¿cómo no? Bueno, gracias Pipo, Michel, tenemos por ahí, el doctor Giancarlo Luigi, estoy aquí, adelante Luigi, saludo, saludo, Buenas tardes, vamos a hablar, brevemente, de algunas de las peleas importantes, en el boxeo, en el ambiente boxístico, Buenas tardes, a las audiencias del programa, de SportLog, hay unas, cuantas peleas interesantes, todavía siguen negociaciones, extraoficialmente para enero, entre la pelea de Davis, y Reyn García, así que, está bien cerca, de poder concretarse, ese combate, lo que falta, son unos detalles, así que, eso es un evento, que se va, lo tienen planificado, para el próximo enero, del 2023, este sábado, pelea Lomachenko, con Ortiz, es una pelea, que tenemos que ir observando, primero, cómo luce Lomachenko, y segundo, ver cuál es el resultado final, porque, de esta pelea, se perfila, el próximo contrincante, de David Heine, que esperamos, que sea Lomachenko, y un enfrentamiento, con Heine, va a ser una pelea, espectacular, entre dos escrimistas, finos, quizás los mejores, de la división, sí que será una pelea interesante, sabemos que la pelea, de Crawford y Spence, se cayó finalmente, Crawford sigue buscando, otros tipos de contrincantes, quizás menos peligrosos, y se ha hablado, de la posibilidad, de que Spence, suba 154 libras, por su tamaño, y se ha hablado, inclusive, de una pelea, con Fundora, que es la Torre Infernal, que está en 154, así que, es una pelea, que pudiera gestarse, en los próximos meses, en la división, de los, de los, 175 libras, pues tenemos, la próxima pelea, el día 5 de noviembre, de Dimitri Vibor, y de Zulio Ramírez, una pelea, bastante cerrada, han favorecido, un poquito, a Ramírez, por lo menos hasta ahora, menos que no cambie, según se va acercando, el combate, pero debe ser, una pelea, muy interesante, de ambos, yo entiendo, que Vibor, pudiera prevalecer, en ese combate, porque su estilo, su estilo, se adapta muy bien, al estilo de boxeo, de la mayoría, de los boxeos mexicanos, a menos que Ramírez, traiga algo diferente, un hombre fuerte, pero Vibor, es un gran esgrimista, y aguanta golpes, así que, va a ser una pelea, bastante, cerrada, tenemos ya, que también se firmó, la pelea, entre López, Torfimo López, y Pedraza, para diciembre, así que, es una pelea, muy interesante, la apuesta, aún favorecen a López, Pedraza, es un gran esgrimista, y cualquier cosa, pudiera pasar, en ese combate, así que, tenemos algunos combates, interesantes, la división de los pesados, todavía se está gestando, la pelea, entre Tyson Fury, y Joshua, y sí que está, en el panorama, todavía, pero, Tyson Fury, está prefiriendo, finalmente, pelear contra Joshua, para cerrar, quien es el, quien tiene la supremacía, en el, en el boxeo inglés, así que, es una pelea, que se puede dar, para el mes de diciembre, sin más nada, eso es, más o menos, una información general, para que estén pendientes, al mundo de boxeo, los próximos meses, van a estar, combates muy interesantes, que van a perfilar, y ser quizás, la fase inicial, de grandes combates, que van a perder, en el 2023, que tengan todos, buenas tardes, Luis, antes de despedirte, me gustaría, saber la noticia, en el día de hoy, de que finalmente, el boxeador puertorriqueño, Mac Williams Arroyo, anunció su retiro, ¿cómo ves? ¿a tiempo? ¿muy tarde, o muy temprano, se retiró de Mac Williams Arroyo? Yo imagino, que parte de su decisión, es su frustración, de no poder pelear, contra Martínez, y que Martínez, lo sigan favoreciendo, a pesar de que se ha cancelado, tres veces el combate, por Martínez, estar inhabilitado, de pelear en ese peso, y según él dijo, que la pelea, la pelea que se iba a dar, para el 3 de diciembre, lo que era, a él nunca le llegó el contrato, parece que se cansó, y decidió entonces retirarse. Wow, y, pero tú crees que, que sea como para retirarse, o a lo mejor una manera. Bueno, él le queda todavía, pero, se está hablando, de que están negociando con él, para que él haga esa pelea, con Martínez en diciembre, así que, no sabemos todavía, que sería su último combate, y me imagino, que él quiere ya retirarse, como campeón, así que, todavía está esa posibilidad, de que esa pelea se dé, pero, pero está en una situación, bien remota, y siempre está, el cuestionamiento, de que Martínez, no pueda hacer el peso, como ha pasado en las próximas, en las veces anteriores, así que, vamos a ver qué, qué sucede, la próxima semana. Excelente, bueno, Luigi, pues, muchas gracias, ¿verdad?, por estar un ratito aquí con nosotros, para que nos pongas al día, ¿verdad?, de todos los expertos en el mundo del boxeo, así que, si Dios permite, pues, nos estaremos comunicando, la próxima semana, para que nos pongas al día, de todo lo que va a acontecer, en el fascinante mundo del boxeo, muchas gracias, Luigi. gracias, y saludos a esa audiencia de Sport Lunch, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Michelle, con esto llegamos al final de este programa, darle las gracias al compañero Pipo Molinar, y también al doctor Giancarlo Luis, por sacar un ratito, y compartir con nosotros su expertise, tanto en el boxeo, como en el baseball, y en el deporte del fútbol americano, nosotros nos volveremos a escuchar, este próximo lunes, 31 de octubre, el último día de este mes de octubre, en otra edición, de este subprograma Sport Lunch, esperamos que el compañero Don Enrique Acevedo, tenga una pronta recuperación, y esperamos que esté con nosotros, este próximo lunes, nosotros nos despedimos, Dios mediante, gracias a todos por su sintonía, y que tengan un excelente fin de semana. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente, se solidarizan, con las expresiones vertidas, en el pasado programa. Estás escuchando, Radio Grito, WPDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. La Arco Op, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares, y Región Central, contigo siempre, te da la hora. Es la 1 con 5 minutos, muy buenas tardes. La red informativa de Puerto Rico, llega a ustedes, gracias a, Planel Medical Group, del doctor Carlos Planel Dozal, profesionalismo y sensibilidad, al servicio de tu salud. Aceptamos planes médicos Advantage, tratamos condiciones crónicas, tales como diabetes, hipertensión, tiroides, asma, entre otras. Realizamos certificados de salud, llame al 787-897-7866, Planel Medical Group, del doctor Carlos Planel Dozal. Saludos Puerto Rico, soy José Raúl Arriaga, esta hora esto es lo que está pasando. El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, anticipó un choque con el gobernador, si este no les da paso a dos medidas legislativas que debería tener ante su consideración la semana próxima y que viabilizarían la cancelación del contrato de Luma Energy y el proceso de transición para la llegada de un nuevo operador. Hay un proceso para ir por encima del veto del gobernador y si no pasaríamos a un proceso litigioso. Así dijo el líder legislativo al sostener que lo más justo y prudente para Pierluisi sería darle paso a las medidas. Tras la aprobación en la Cámara, el pasado mes de abril, el gobernador se había expresado en contra de la resolución de la Cámara 315 que de aprobar se daría por terminado el contrato de Luma que desde el 1 de junio del 2021 opera el sistema de transmisión y distribución del país. Sin embargo, a la medida que continúa bajo el análisis del Senado se le están incluyendo una serie de enmiendas que detallan las violaciones en las que supuestamente ha incurrido Luma que validan la cancelación del contrato. En otras informaciones, la secretaria de Obras Públicas, Ailín Vélez Vega, indicó que la agencia que dirige realizará una reparación de emergencia para remediar temporeramente el colapso de un puente en la carretera 920 de Yabucoa a raíz de las lluvias del día de ayer. Nosotros tenemos de Fiona alrededor de 14 puentes que habían colapsado. Esos puentes, pues obviamente, pues eso lo estamos trabajando con los municipios y con el Estado. Bueno, todos eran de nosotros, pero sí hoy tuvimos una situación en el de la 920 en Yabucoa. Ahí está la directoría de Obras Públicas con la autoridad de carreteras y transportación trabajando con el alcalde para entonces hacer una reparación de emergencia. ¿A qué se debe el colapso? Bueno, estamos verificando, pero también teníamos una vegetación, un árbol que tenía unas raíces que estaba como en el área de los estribos y puede ser que eso haya provocado con la lluvia y todo el agua que está cayendo que haya entonces colapsado esa área del puente. Secretaria, a nivel general, después de Fiona, casi todo está en su normalidad. Bueno, tenemos muchas situaciones en diferentes áreas de la isla. Antes de Fiona, estaba lloviendo dos semanas antes del huracán. Ha seguido lloviendo, esta semana va a seguir lloviendo hoy, así que sí hemos seguido teniendo situaciones. Vamos y limpiamos un derrumbe, limpiamos abriendo un brecha y vuelve y cae entonces otra vez. Para mantenerse bien informado, siempre cuente con la red informativa de Puerto Rico. A esta hora les informó José Raúl Arriaga. Regresamos en breve con más. Saludos, saludos, vengo a saludar. Saludos, saludos, vengo a saludar. Saludos, saludos, vengo a saludar. Saludos, 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 vengo a saludar. Saludos, 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 alo Isabelino bonito cantar. Alo Isabelino bonito cantar. De lejanas tierras venimos aquí para desearle un año feliz. De lejanas tierras venimos aquí para desearle un año feliz. Venimos cantando desde Nochebuena, queremos bailar, traemos las parejas, no queremos tron y tampoco grandí, que lo que queremos es la sala pa'l baile, que lo que queremos es la sala pa'l baile. No tenemos culpa de llegar así, fue el compa y José que nos trajo aquí. Seguimos cantando desde Nochebuena, queremos bailar, traemos las parejas, no queremos tron y tampoco grandí, que lo que queremos es la sala pa'l baile, que lo que queremos es la sala pa'l baile. Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña, que alegre está, que a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosa. Ya siento el alma inquieta de gozo y de alboroso, puro y sin par, por la jornada más borinqueña y más risueña la Navidad. Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña, que alegre está, que a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosa. Cuanto me alegro de haber nacido en esta tierra, en este ven, porque estas fiestas que adoro tanto son el encanto de Borinquén. Porque estas fiestas que adoro tanto son el encanto de Borinquén. Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña, que alegre está, que a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosa. Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosa. Y estas fiestas que adoro tanto son el encanto de Borinquén. Hermoso puque de l'olai, aquí te traemos l'olai, bellísimas flores del jardín riqueño. De todas las flores yo te traigo un ramo, recíbelo bien que este es tu aguinaldo. Hermoso puque de l'olai, aquí te traemos l'olai, bellísimas flores del jardín riqueño. Hermoso puque de l'olai, aquí te traemos l'olai, bellísimas flores del jardín riqueño. Traigo lirios blancos, también azucenas, las trabas de noche, flor de hierbabuena. Hermoso puque de l'olai, aquí te traemos l'olai, bellísimas flores del jardín riqueño. Hermoso puque de l'olai, aquí te traemos l'olai, bellísimas flores del jardín riqueño. Hoy estoy contento, claro que sí, hoy es lo que tengo solamente para ti. Alegría y paz nos traen las navidades, y a todos deseamos mil felicidades. Esto es una época de paz, así es que diviértanse señores, a sus amistades lleven vino, y a sus enemigos lleven glores. Alegría y paz nos traen las navidades, y a todos deseamos mil felicidades. Olvidemos nunca las costumbres, las bendimos de nuestros abuelos. Y si hay que bailar, pues bailaremos, y si hay que beber, pues beberemos. Alegría y paz nos traen las navidades, y a todos deseamos mil felicidades. Yo les aconsejo a mis hermanos, que con el licor tengan cuidado, y pasarán muchas navidades, con sus familiares a su lado. ¡Bienes los倚res! ¡Ya puedo, cálkie buenos días! ¡Hay que acuerdanse, compay�%. Señor, veganición pasa la llave... ¡ΙTech! ! ¡Alegría y paz! 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 ¡Alegría y paz!